Bueno, el Censo Agropecuario es un evento estadístico que se organiza con el fin de actualizar los datos que tenemos históricos sobre las unidades de producción agrícola, ganadero y forestal. Este es el caso, en 2022 lo estamos haciendo a partir del 19 de septiembre. Lo vamos a hacer con alrededor de 300 personas aquí en Durango que han sido contratadas específicamente para atender esta necesidad. Y la idea es visitar a todos los productores de Durango, estamos hablando de alrededor de 85 mil productores, que queremos visitar para captar la información en estos tres sectores, el agrícola, el ganadero y el forestal.